Pasé graciosa en la vi y cantaré con sentimiento Hay que ser de la coruña y ese arde temperamento Y yo reparto mis canciones con un tonito de españoles Cantando con alegría, con arte duerta y solana De la coruña yo soy, donde la arte es cosa buena Donde todos son la mía y te olvidas de las penas De la coruña yo soy, donde hasta el cielo es un muro Donde es un amor de la lección, donde es un amor de la lección Que yo he nacido gallega, porque España fue mi cuna La de mi gallega y montadío, besos de azul y de luna Y yo como toda mi alma, orando tanto a la coruña Por suerte y por su betierta, porque es tierra de alegría De la coruña yo soy, donde la arte es cosa buena Donde entre todos los cielos y te olvidas de las penas De la coruña yo soy, donde hasta el cielo es un muro Donde es un muro de la lección, donde es un muro de la lección Pa' decir cuánto me quiero De la coruña yo soy, donde la coruña yo soy Donde hasta el cielo es un muro de la lección, donde es un muro de la lección Pa' decir, pa' decir cuánto me quiero